en este vídeo les muestro dos fórmulas para el cálculo del perímetro de una elipse el perímetro es el contorno el desarrollo de esta figura vamos a verlo lo primero que vamos a hacer es identificar algunas de las partes de la elipse por ejemplo este viene siendo el eje mayor esto de acá corresponde al eje menor y de este lado tenemos otros dos datos aquí esto de aquí viene siendo el semieje menor o sea la mitad del eje menor y acá tenemos la mitad del eje mayor o también se le puede decir semieje mayor con estas dos fórmulas podemos calcular el perímetro de una elipse cualquiera de estas dos nos van a dar un resultado muy aproximado a lo que es el perímetro real de la elipse como pueden ver aquí el perímetro esto este símbolo significa que es aproximado entonces de estas dos la más sencilla viene siendo esta el autor de estas dos fórmulas es de un reconocido matemático llamado ramán uján vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar estas dos fórmulas para este ejemplo la medida a o sea el semieje a mide 80 centímetros y el semieje b mide 50 centímetros estas fórmulas están preparadas para ser ingresadas ya sea en este modelo de calculadora o en este otro modelo de calculadora voy a utilizar este y también voy a ocupar la primera fórmula que es la más fácil lo mejor sería aprovechar las memorias que tiene la calculadora entonces vamos a ingresar estos datos en las memorias de la calculadora como lo vamos a hacer bueno vamos a presionar el 80 lo que es 80 centímetros 80 segunda función esta tecla de guardar o almacenar y ya lo he guardado a la memoria a ahora hacemos lo mismo con el dato de 50 segunda función guardar a la memoria de ya lo tenemos guardado ahora voy a ingresar esta fórmula que vemos ingresamos segunda función para ingresar la constante y paréntesis 33 es una constante de la fórmula aquí la volvemos a ver y acá también estas no cambian se mantienen siempre en cada cada en cada cálculo que se tenga que realizar ahora abrimos un paréntesis llamamos a la memoria a directamente presionamos la tecla de llamar a la memoria a más otra vez recuperar memoria b se cierra menos raíz cuadrada dos paréntesis se abre 3 recuperar memoria a más recuperar memoria b se cierra se cierra y esto es igual a 413 punto 86 centímetros entonces con estos datos el perímetro de esta elipse es igual o es aproximadamente a 413 punto 8 centímetros también podemos decir que es 413 centímetros con 8 milímetros ahora utilizando esta otra fórmula previamente he calculado esta operación y lo he guardado en la memoria se ahora aquí tengo ya ingresado lo que es esta fórmula y ahí está todo esto es igual a 413 punto 86 centímetros y como pueden ver es la misma medida cambia acá en las decimales pero el resultado es igual que esta otra como hemos visto los resultados varían en muy poco podemos utilizar la fórmula 1 por ser más fácil por mi parte es todo espero que esta información les pueda ser útil nos vemos hasta el próximo vídeo